qué tal mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy xavier estos juegos y cromos chicos y hoy tengo una colección un poco vieja la verdad es un poco vieja se trata de la colección de la eurocopa de 2020 la verdad que es una colección que nosotros vamos a hacer porque ya viene la eurocopa del 2024 este año a mitad de junio 16 o 18 de junio comienza la eurocopa del 24 del año actual el año en que estamos obviamente la verdad tenemos muchísimas ganas de abrir esta colección vamos a hacer una apertura solo buscando a cristiano ronaldo top master y su versión básica estamos llenando la estamos haciendo la colección también obviamente aprovechamos el momento vimos si vamos a traer un par de cajas o tres cajas o cuatro casas trajimos tres casas de hecho disculpen que les he dicho más para tratar de hacer la colección pero nuestro o nuestra finalidad es abrir para conseguir el cristiano ronaldo de los top master ya abrimos una caja vanessa la está subiendo o no sé si ya la comenzó a subir en las redes sociales en tiktok en instagram yo solo creo que voy a abrir una caja completa la otra también creo que la haremos para la para dinámicas o para juegos en las redes sociales si ustedes les gustaría ver que yo haga una dinámica con esta caja o simplemente quieren ver en un vídeo que yo abra la caja completa también hágamelo saber en los comentarios yo lo hago sin ningún problema pero como se trata de una colección vieja dije voy a hacer solo un videíto sobre esta colección ya que es una colección de hace cuatro años solo que nosotros en ese momento no la hicimos en verdad no estábamos haciendo colecciones en ese tiempo no habíamos pensado en traer este tipo de colecciones para el canal no habíamos hecho ni siquiera el canal no habíamos pensado en hacer este proyecto del canal de youtube obviamente lo que queremos es que a lo largo del tiempo crezca voy a hacer voy a abrir toda la caja todas todas no voy a dejar ni un solo sobrecito ni 10 ni dinámica ni draft ni nada solamente abriendo esta caja para buscar al cristiano ronaldo déjeme por acá como el zoom el cristiano ronaldo tomater y el cristiano ronaldo en su versión básica obviamente van es abrir una caja completa y no le salió así que bueno vamos a romper el sillito por acá de la caja vamos que no quiero que se me haga el vídeo muy largo no le quiero meter mucha mucha intro a este a este vídeo así que vamos a abrir a ver que se nos viene tenemos por acá la cajita del lado y veamos que bueno a ver si tenemos mejor suerte que van eso que por lo visto quedó toda triste porque en una caja completa no le salió tenemos varias tomates pero cristiano ronaldo no fue uno de esos veamos por acá 3 mertens tomas va si hay nombres que no se pronuncian chicos como estos son equipos europeos solo europeos obviamente hay nombres muy raros esos países de allá lejos ya ser cristo a ver que tenemos por acá tenemos nuestra primera versión especial de jayden sancho wow la verdad esta colección está muy bonita escocia julian brand y por último michael gregory no sé cómo se pronuncia esto pero bueno vamos con otro sobrecito más la verdad no quiero hacer un vídeo muy largo y extenderme quiero hacer con 24 sobre chicos por abrir disculpen déjenme aquí este no tiene abono si tiene una inscripción miren tenemos 24 sobres disculpen que dejemos para después tenemos 24 sobre a 2 a 1 euro 99 por sobre entonces ya bueno tenemos idea lo que vale la caja déjenme ver que tenemos por acá crack crack no se pronuncia fabián ruiz de la selección española sebastián es milagros y de la selección de suiza si no me equivoco y polonia ya lo vi brecalo y por último tenemos estas cuatro me imagino que son básicas corentin tolc y sol uronza no se pronuncia tibú curto básico y lenglet de la selección francesa disculpen si la verdad pronuncio mal no quiero hacer un vídeo tan largo son 24 sobre un vídeo de 30 minutos y mucho menos pero bueno ya sabemos que este tipo de vídeos se entienden y moti y moti casta gené de bélgica tenemos por acá miren un verdadero niño y varela un múltiple el logotipo de alemania santi cazorla la verdad esto en particular me gustan muchísimo a ver y están en ser cuatro cartas básicas si han sastico beach hasta el ver 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 que ver malen y por último lucas hernández de la selección francesa vamos con otro sobrecito la verdad espero que ese cristiano chico nos salga en esta ocasión la verdad que tenemos muchísimas ganas tenemos el estadio de san petersburgo y por acá tenemos a rui patricio este no este es un gol stopper es un stopper no es un top master granso beach pronunciado y por último las cuatro básicas todos son rodríguez si le sencillas en y ver el cinzky de polonia no sé si es que se pronuncia esos nombres son bastante a veces complicados de pronunciar yo creo que llevamos cinco sobres con éste espero de verdad jude belling en esta colección no debe salir me parece que no había debutado en este año a ver qué tenemos tenemos otros múltiples de la selección belga en este caso tenemos a edén hasard lukaku y mertens tu fan de túnel italia y las cuatro básicas tenemos a moreno dani rose laurens y por último de menar ya no venare de la selección polaca no han salido bastantes jugadores de la selección polaca pero bueno no nos salen los importantes los que realmente estamos buscando que son los franceses por lo menos para mis colecciones roma y los portugueses harry maguire miren jugado es un defender rock son bastante bonitas chicos los colores de los paredes son brutales de la colección me gustan la sesión de esta marca tienes para no sé cómo se pronuncia como para oler y guillermes de creo que es de rusia si no me equivoco vamos con un sobrecito más chicos disculpen si me equivoco en algunos jugadores o algunas selecciones no vayan a quemarme por eso tenemos aquí le coman a ver qué tenemos por acá voy a abrir más así es mejor se me va mejor yo no sé qué se pronuncia defender rock el arios playoff playoff team vamos con un sobrecito más chico díganme en los comentarios quién de ustedes hizo esta colección por casualidad en la vida la verdad nosotros queremos hacerla porque ya viene estamos en estamos ya muy cerca del próximo de la próxima eurocopa tenemos nuestro múltiples y ory la inglés y rafa varán axel witzel finlandia y nuestras cuatro básicas a ver qué tenemos por acá benzo gris y jordi alba de los de todos los que más ya los más reconocibles para mí y jordi alba a ver yo creo que cada en casa garantiza una top master todavía no nos ha salido tenemos por acá el estadio de la roma obviamente de otra vez no sale repetida un bonus a esto es un código marco ver vocales el escudo y por último tenemos a crisis y ser danilo pereira la selección portuguesa un portugués nico sur y crámaris de la selección de croacia vamos con otro sobrecito pero de esta fila a ver si tenemos más suerte y tenemos por ahí una brillante vamos a ver quién tenemos otro no tenemos un logo oficial de la euro 2020 de esta debe ser de las últimas 467 y van raquitis de croacia power up ok playa de jugador clave voy a arzaban selección de dinamarca no me equivoco no serbia disculpen serbia y por último tenemos las básicas de clases bastuas y nicoló georgensen y raúl albiol la verdad la colección está muy bonita no nos sale lo que queremos ahora estamos en esa cacería de cristiano fundando son máster y aún se nos niega se pronuncia chicos la verdad que estos nombres son extremadamente complicados tenemos un múltiple de clinsen bandai y de light de la selección de holanda luego de bélgica lucas grandes y por último tenemos acá a marcel sabid ser nicolás su tony croce miren tenemos a toni croce obviamente también nos sirven del alemán jugador del madrid y revich ante revich de croacia vamos con otros sobrecitos el vídeo bueno el vídeo va en unos 8 minutos también ya llevamos mitad de la caja más o menos nos sirve estamos bien a ver que tenemos por acá un bambú olson stefan poch y por último tenemos acá a ver que se nos viene plato y camille grosich fanfavoris salen pocos como se pudieron dar cuenta me fin de país y por cucharés con siri salen bastante pocos los fanfavoris no sé a diferencia de esta colección con las anteriores con las adrenalines de la campión y todo lo demás creo que salen un poco más tenemos por acá una doradita miren fabián ruiz tenemos aquí aquí rodrigo moreno gol machín son bastante difíciles de ver como no podemos haber dado cuenta en lo que va de apertura bulgaria nico el baby y las básicas son quincy proms con roberts rafael barán y harry wilson de la selección de gales si no me equivoco o inglesa pero que es gales por los colores hay chicos de verdad que no necesito que nos salga alguna especial miren tenemos un tony cross que hay player o jugador clave la verdad es que si me saliera repetida esta carta de tonic cross me encantaría y con él mi cole y los jugadores básicos tenemos a mil y emerson y más tiempo por último tenemos al de wade toby y que también nos apretó atención pero se llama todo el chico de nuestro perro a ver un sobrecito más tenemos por acá una brillante ya logramos ver por acá tenemos admira más me vi tenemos a memphis de pae gol machine la selección francesa serio ramos guau captan capitán y las básicas tenemos and one importante si me saliera repetida a ver un titi y kiefer more chicos falta poco falta poco falta muy poca de la caja y no nos sale ningún cristiano ronaldo ni básicos y tomás y nos ha salido la tom master de la caja por favor que no no sea no nos vaya a castigar menfils de país en la colección por favor al romp agua el power up de tomás muñer lobre en portugal la selección portuguesa miren tenemos a cristiano ronaldo joao félix y bernardo silva delante danilo pereira william carvalho y bruno fernández acá en el mediocampo y en la defensa semedo pepe rubén díaz y rafa guerrero y a san patricio jugar ruiz patricio se le conoce por san patricio la verdad que la salvador la le ha salvado la selección más de una ocasión cuando era titular olsen fabianski y sacar ya sacar ya se pronuncia vamos con otro sobrecito más chicos la verdad dígame si les gustó este vídeo quieren ver colecciones así más viejas que las traigamos al canal buscar es otra vez tenemos otra más de estadios son son bastante raras miren la verdad que son bastante extraña parecen como una tarjeta así bonos no parecen como de la colección se ven rara tenemos aquí el más el logo de la selección holandesa tenemos por acá gonzalo que des de sus textos que era cristiano ronaldo brima white y tenemos a harry quien no sé si este no yo creo que no si es una toma estrés la número 3 mire aquí tenemos el numerito no salió la otra toma estrés y nada de cristiano tenemos rafa guerrero y alex que yo no no puede ser chicos que no nos salga ni siquiera el cristiano ronaldo básico impresionante que no me salga el tomás pero por lo menos el básico comprar esta cajita para conseguir al cristiano ronaldo y que no nos salga budapest que es frustrante tenemos austria el emblema son bastante bonitos jesús nava por acá tenemos a ver qué más que si ahora a yeti sergio ramos top master miren tenemos otras dos másteres deseo ramos en esta ocasión y por último tenemos a álvaro morata y ross barclay no salieron dos tomas en una misma caja no sé si es una entonces o dos no fue cristiano ronaldo llevamos dos tomates pero bueno la verdad es que cristiano ronaldo es nuestro 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 objetivo para ver que obviamente queremos completar la colección también nos sirve en múltiples de la selección alemana de mundo gan creo y can a ver qué más tenemos por acá la república de irlanda como puede ser y son diferentes a porque uno fue del playoff y otro fue el equipo no sé no sé cuál es la 461 y 456 no sé de verdad cuál es la diferencia este equipo europeo si me confunden un poco me quedo por un lugar raro que no no sé pronunciar los nombres chicos y creo que nos quedan cinco sobre y el llamado nada que aparece no lo puedo creer la verdad impresionante para ver ericsen holsberg y de del año hay a ver y a ver qué tenemos por acá de los básicos lázaro quepa miren chicos tenemos aquí para aquí en versión básica y tag de mir de la selección de túnez chicos cuatro sobrecitos cuatro sobrecitos y nada que viene cristiano ronaldos que era lo que estábamos buscando realmente a ver que tenemos franco francisco ski ver si es que de power up around player de polonia de los club camille big guau guau no lo puedo creer iván raquitich romelu y yo martínez y joshua kimmich y con tres sobre los últimos tres sobre el cristiano ronaldos nada que sale guau no lo puedo creer son impresionantes impresionante glitch a ver qué más tenemos por acá es meico república checa la alineación hugo lloris y cuatro últimos torcas en la jazza y no sé cómo se pronuncia perecich y larsson no puedo creer chicos que no se nos venga ni una sola de cristiano ronaldos la verdad me parece asombroso ya no quiero alargar mucho más este vídeo vamos a ver qué se nos viene en estos últimos sobrecitos julian brand son los dos últimos sobres manuel neuer guau miren estas cartas increíbles los colores a pesar de ser una colección más vieja dom doma vida ucrania la selección ucraniana y por último tenemos a y el zanker jorginho de la expresión italiana petrovich y por último ford ver chicos y vamos con el último sobre que tenemos de la colección de panini de adrenalin xl de la eurocopa de 2020 si les gustaría ver otro vídeo abriendo otra caja de esta háganmelo saber en los comentarios o la abriremos en la vamos a abrir simplemente para las redes sociales vamos a ver chicos donde se me suerte en este último vídeo en este último sobre disculpen tenemos bonus a miren bonus de la selección ucraniana disculpen wow magic moments a ver que tenemos por acá bonucci power up suerte por favor croacia el emblema todo el vio no sale cristiano ronaldo por lo visto más son tus christensen liner y por último tenemos acto minel y aceto minel de la selección no puedes creer chicos no nos ha salido cristiano ronaldo una caja completa llevamos dos cajas vanessa abrió una caja igual tienen que verlo el contenido de las redes sociales para ver que no salió estamos buscando ese cristiano ronaldo no nos sale lamentablemente no tuvimos suerte en este vídeo ya saben denle duro ese voto sito de like para que youtube nos recomiendan más personas obviamente suscribirse darle like recomendar el vídeo compartir el vídeo hace que youtube nos haga crecer en la comunidad eso nos daría no sería de gran ayuda obviamente queremos seguir trayendo este tipo de contenido espero les haya gustado espero que interactúen conmigo en los comentarios y díganme qué les parece si quieren ver otra apertura de esta caja yo lo hago sin ningún problema me queda una caja nueva sellada hágamelo saber y nos vemos en un próximo vídeo mi gente